La primera reflexión es que, bueno, que es un terrible compromiso, ¿no? O sea, por suerte hay todo un equipo atrás en UNIR. Es el primer cargo político que tiene esta agrupación política, que es nueva, que tiene un año y algo. Y bueno, tenemos el honor y la responsabilidad de ocupar ese cargo en AFE, que no solo es de contralor de las minorías, sino que nosotros vamos a llevar también capacidad de propuesta. O sea, no vamos a ir solo a hacer un papel pasivo, sino vamos a intentar trabajar activamente por lo resumir del ferrocarril, ¿no? William, una función diferente, vos eras, se diría en aquella época en la que el ferrocarril dejó de pasar. Es un cambio de cabeza también, ¿no? No, mirá, yo era de vivir en esa época, pero estuve 10 años peleando también por la conexión de Nueva Palmira con vías que pasaban por Soriano. O sea, para mí el tema no es enteramente desconocido. En la Comisión de Asuntos Regionales de la Junta, nosotros propusimos, incluso hicimos gestiones, recuerdo en ese entonces, con la empresa Frigo Fruit, la familia Fraschini, en Paisandú, de generar un ramal que saliera en bizcocho, en la zona de Grito, en la estación Grito de Ascensio, y conectaba con Dolores y con Nueva Palmira. En una época en que había 10 veces menos de carga para transportar que ahora, ¿no? Es insólito que Nueva Palmira siga siendo un puerto de aguas profundas, y debe ser el único puerto en el mundo que no tiene conexión ferroviaria, por ejemplo. O sea, que el tema, trenes, lo viví en su momento, tengo bien claro de que el tren de carga es insustituible, en los países del primer mundo el tren de carga es clave, y que no se opone al camión, el camión tiene también su rol, pero las grandes cantidades de cargas tienen que, en el mundo hoy circulan por trenes, ¿no? Y bueno, y reservar el área de transporte de pasajeros para la zona metropolitana de Montevideo, creo que sí necesita gritos, algo que le congestione esas líneas de ómnibus que van a paso de tortuga, ¿no? William, más allá de que AFE es un ente con llegada a nivel nacional, el hecho de ser oriundo de esta zona te hace muy conocedora de lo que significa la estación de AFE, en particular como ícono, hablando de su infraestructura, pero además de algunos proyectos que seguramente sabes que han sido, bueno, o desechados o por lo menos demorados, o nunca vistos por los directores de los anteriores. ¿Qué expectativas en ese sentido se pueden tener? Mirá, yo el tema de la estación lo voy a estudiar a fondo, razones debe haber tenido AFE en momentos anteriores para no darle para adelante a eso, por lo tanto no voy a emitir ninguna opinión, yo creo que esto es clave, el tema de la comunidad, pero también es clave el tema de las intendencias, ¿no? Para mí es importantísimo llegar a acuerdos entre todos, pero acuerdos que se cumplan, que no se dilaten, que no se jueguen a las esquinitas, a las escondidas, y que no haya intereses que tienen para un lado y que tienen para el otro. En la medida en que esa situación se dé, nosotros vamos a estar a la orden, pero desde ya te digo que no vamos a estar apañando, digamos, distintas jugarretas que a veces se dan, como se dieron, en esta y otra situación. La última, ¿conocés al resto de los integrantes del directorio? ¿Cuándo está previsto que tengan reunión? ¿Y esto va a significar que te traslades tu residencia, digamos, o es una actividad que vas a poder cumplir viajando cuando sea necesario? Mirá, empiezo por lo último, no voy a trasladar mi residencia, voy a estar viajando, no sé, bueno, ahora incluso los hoteles están estrancados en Montevideo, voy a llamar a uno que es el que yo me lo hago normalmente, no está atendiendo, no está funcionando, digamos, no sé, por ahora capaz que lo viajaré todos los días, digo, la actividad en el directorio son unos tres o cuatro días, pero digo, por teletrabajo uno puede funcionar perfectamente, yo acá, en estos momentos estoy, bueno, se está viendo la imagen, yo vi un loop contenedor acá en el medio, en el campo, pero tengo la antena de cuchilla al perdido con contacto visual y tengo mejor señal que Cardono, que no quieras creer, porque no hay interlocutor. Entonces, los planes son estar allá una parte del tiempo, otra parte del tiempo acá, en mi actividad privada, personal, y bueno, vamos a estar ahí. No me ha llamado para cuándo se tome posesión, pero seguramente, no te extraña que en el final de esta semana tenga que salir de puro Montevideo. Más allá de las reuniones de directorio, yo tengo previsto empezar una ronda de charlas con un montón de gente relacionada a AFE y al Ministerio de Transporte, el gobierno anterior, porque yo voy en representación de UNIR, del Frente Amplio, quiero conversar con la gente que estuvo para interiorizarme lo más profundamente posible de la situación de AFE. Yo le he ido siguiendo la situación, pero una cosa, la interna, digamos, lo de adentro, o sea que creo que después de, incluso el mismo día de tomar posesión, voy a conocer a compañeros, uno lo conozco porque es una figura pública que es Costa, que es el vicepresidente, el presidente no lo conozco, pero tengo excelentes referencias de que es una persona, quizás hay mucho de Trenes, viene del riñón de AFE, y a su vez tiene la camiseta muy puesta. Seguramente nos vamos a entender muy bien, más allá de mi tarea de encontrar el horno.